La Fiscalía General del Estado responde públicamente a las acusaciones de supuesto fraude procesal hechas por la esposa del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión. Que fue firmado por ley Diana Salazar el 17 de mayo a las 12 horas con 5 minutos. Jamás el 16 de mayo a las 10 am como hizo aparecer la Fiscal General del Estado en el expediente penal. Con esta hipótesis, Priscila Esquetini, esposa del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, asegura que la boleta de prisión preventiva en contra de Carrión se emitió recién al día siguiente de los hechos tras abrirse a una instrucción fiscal por el presunto delito de abuso sexual. Proceso fraude en contra del exdefensor del pueblo. Este documento que ha sido supuestamente firmado el 16 de mayo del 2021 a las 10 de la mañana por ley Diana Salazar, Fiscal General del Estado, sirvió para que la Fiscal Mayra Soria el mismo día a las 14 horas con 20 minutos detenga a Freddy Carrión en la Climic Atlas a las 14 horas. Aseguran así que desde Fiscalía se habría forjado documentos. No obstante, la Fiscalía ha presentado un detalle de los hechos desmintiendo la denuncia del exdefensor del pueblo, ya sentenciado ahora por abuso sexual. Sobre la supuesta manipulación del documento de delegación a las agentes fiscales Mayra Soria y Paola Gallardo, cabe señalar, dice Fiscalía, que la delegación hecha por la Fiscal General en este caso se dio de manera oral. Además que la discordancia de fechas entre el documento emitido y la fecha de firma responde a la formalización de las disposiciones verbales dadas en su momento a las fiscales delegadas. La esposa de Carrión ha solicitado a la Asamblea Nacional que destituyan a la fiscal. Por ello, la respuesta de Fiscalía aclara. Ahora, cabe rechazar el pedido efectuado por la ciudadana y ordenar el archivo de la solicitud. A través de su cuenta de Twitter, Diana Salazar ha colocado su propia respuesta. Dice, un juicio político no revertirá el abuso sexual contra una mujer y ahora quieren utilizarlo en mi contra. Actúe conforme manda la ley. El proceso lo revisaron 10 jueces. Llama la atención que 58 abogados no sepan que los asuntos penales no se ventilan en la Asamblea Nacional. Y es que las instancias para la defensa de Carrión se agotan. Ahora mismo ya tiene sentencia en primera instancia. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas.